Es una invitación hermosa que nos hicieron, nos encantó la invitación y estamos muy comprometidos con este proyecto. Importante que nos hayan invitado porque bueno, como saben, nosotros estamos muy comprometidos con el medio ambiente, ya que en el colegio estamos tratando también de fomentarlo con todos. Sí, sí, es muy importante. De hecho, nosotros en el colegio hicimos hace poco una campaña de recolección de material apto para reciclar y con eso hicimos juguetes para el Nene de Jardín, como para incentivar el reciclado y demás. Creo que es muy importante más que todo separar los residuos para que, como dijimos, tengamos la oportunidad de poder usar todo lo que son materiales aptos para reciclaje para poder seguir haciendo creaciones desde juguetes hasta un montón de cosas más. Bastante, ya que podríamos ayudar bastante al medio ambiente. Y nosotros en nuestra escuela ahora estamos pensando hacer papeles ecológicos, lápices. El anterior año hicimos macetas, que si ven un papelito, lo llevan a la casa, le tiran al tacho más cercano. Y así con todo, una botella en su lugar, otra en otra y así. Muy agradecido de estar en este momento, muy memorable. Fue muy lindo estar en este momento inovidable y es lo que se puede decir. Fue muy lindo, en el lugar donde nosotros vivimos. No es muy responsable del ser humano destruir su propio planeta donde ellos viven. Tiene que ser mutuo el compañerismo, digamos. Tiene que ser de todo, no solamente una persona. Algo tan chiquito puede terminar algo muy grande, como el simple de agarrar un papel y separarlo por metales, después el plástico y reciclar también, exactamente. Y bueno, eso se podría decir. Estamos en un proyecto de cuidado de ambiente. Todo el cuidado para un buen manejo de agrícola, más que nada, de campo. Nos hace más hincapié en tener para nuestro futuro una buena vida, saludable, por decirlo, no un ambiente contaminado como lo estaba hace años atrás. Nuestros profesores, que son muy bien estudiados, nos ayudan a poder hacer nuestro recorrido estudiantil, haciendo prácticas, profesionalizantes. Este es nuestro último año. Pero bueno, muy linda la escuela. Y bueno, más que nada, es ambientada al cuidado del medio ambiente. Bueno, me parece muy bien por el tema de que hay mucha basura, por decir. Está buena esta idea por el tema de que también se recolecta y se sabe cómo se tienen que recoger el tipo de basura, los cuidados de plantas, así como en el agua y, bueno, en el ambiente y en los lugares públicos, digamos, y así como en nuestras casas. Ahora, más que nada, cuando nosotros lleguemos al colegio, lo vamos a repartir, cosa de que también tengan en cuenta esto. Gracias. 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 Gracias.